Música ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Pónteme aquí, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo está usted? Yo lo vengo, no sé si usted se acuerda de mí, yo le presté 40 mil pesos hace 6 meses y me gustaría saber si usted me va a cancelar. No, te dije que no te voy a pagar nada. Te dije hace 6 meses que vinieras, ¿cuánto fue que yo te dije que vinieras? ¿Hace 6 meses? Cógete 6 más, cógete 6 más, te dije, no te voy a pagar, no tengo cuarto, no estoy en pagate. Discúlpeme, yo necesito ese dinero amigo. No, no me importa esa vaina, que lo necesito o no lo necesite. Usted me dice pasa en la tarde, yo paso en la tarde. No, ¿qué tarde? ¿qué tarde? Y yo voy a conseguir 40 mil pesos de aquí a la tarde, te dije ya, cógete 6 meses más y es si tú quieres, si no olvidaste de esa vaina. Te dije que nada, por favor, nada, por favor, te dije ya, te dije que no, te dije que no. Cógete 6 meses más y es si quieres, no tengo que ver, ya yo le usé los cuartos, está usado ya, está engatado. Es un favor que yo le... No, pero yo no tengo que ver con esa vaina. Estoy buscando picoteos. Vean acá, vean acá, que yo tengo un tipo aquí que me duele 40 mil pesos, necesito solucionar esto. Vean acá, ¿estás de Venezuela? ¿Quién es tu eres de Venezuela? Colombiano. No, mentira, se siente. ¿Y por qué tú no sacas más duro de Venezuela? Vámonos para allá para sacarse loco, ¿me entiendes? ¡Cállate! ¡Cállate! Yo te lo saco a ti y te lo saco a la beba. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡A la beba se lo saco yo a la beba! ¡Cállate! Mira, yo tengo un problema aquí. Y yo te he buscado un trabajo. Yo tengo un problema. ¿Tú quieres ganar? ¿Tú quieres ganar una plata? No, pero tú tienes un problema. Venezuela tiene un problema. Déme. Déme. Pero yo ahorita necesito que me resuelva. Es un problema que tengo ahorita. Ah, está bien. Ven ahorita. No, no, ya, ya. ¡Ah! ¡Pero vas a hablar caro! ¡Aquí estamos dominicanos! ¡Ahorita! ¡Ah! ¡Tú me estás confundiendo! ¿Quieres que te explote? No vale, calma, calma, calma. Sí, ven que estamos desaforando. Mira, hay un loco aquí que me debe 40 mil pesos. ¿Hay un loco? Te lo estoy cobrando. ¡Hay un loco que te debe 40 mil pesos! Ajá. Y yo necesito cobrarle esa plata y no me la quiere pagar. ¿Y yo necesito plata? Bueno, yo prefiero darte de esos 40 mil, te doy 10 mil. ¿Para no perderlo todo? Está bien, dámelo 10. No, 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 no. No vale. Cuando se los cobremos al tipo, el tipo lo tiene ahí. Cuando se los cobra al tipo, yo voy contigo, tú lo amenazas, le vamos a meter. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Diez! Yo te doy 10. ¡De 40! ¡Ey! 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 Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Dime. Yo quiero explicarte una cosa. ¿Qué pasó? Ponte para acá. Este señor. Este señor no me quiere pagar los 40 mil pesos. ¡Este! 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 ¿Quién es este? Este es mi guardaespaldas. ¿Tu guardaespaldas? ¿Este es el que está de baloncual? Sí. ¿Qué pasó? ¿Es el que tú vives? Sí. ¡Este es para allá que vamos a hablar! No, no, no. ¿Qué pasa? Si, no. ¡Este es es para allá que vamos a hablar! Como es, tomen. Oye. ¡Este es para allá que vamos a hablar! ¡Este es para allá que vamos a hablar! ¡Es un hombre educado! ¡Así es que tú tenías que... ¡Esta vez que vamos a... ¡Tranquilo, hermano! ¡Pero, tranquilo! ¡Esta es para allá! ¡No me importa que tú seas grande! ¡Tranquilo! Se recuperó mi plazo, ahora sí. Suave. Espera, mi plazo. ¡Loco! ¿Qué pasó? Cuéntame. Yo dije, mí mismo, la violencia no es buena. A ver. Hablé con el tipo, tranquilo. No llegamos a los golpes. ¿Y qué pasó? Pero si te... ¡Te debe 40! 40. El tipo dio 10. Ajá. ¡Ve a cobrar ahora los 30 tuyos, que estos son los 10 míos!